No me bajo, y esto es muy controversial, de que las croquetas no son para tanto. Y yo me considero una persona que... Estoy tan encima de mi gente y me preocupo tanto por mi gente que si algún día mi niña, ojalá sea niña, si algún día tengo siempre digo que sea niña o que si sea niño, que sea maricón, por favor. En mi caso no, pero porque en mi caso yo no era la gallina de los huevos de oro. Llega un punto también que se te acaba la paciencia. Hay que decir, puedes intentarlo, pero es cosa de dos. No puedes hacerlo todo tú. De todas las que llevamos, ¿cuál ha sido tu favorita? Y yo creo que me quedo con esta, ¿eh? ¡Vamos! Soy un poco cabezota, pero también soy impaciente. Y eso muchas veces no encaja bien. Cuando se me mete algo en la cabeza no puedo parar hasta que lo consigo. Pero la impaciencia a veces me juega malas pasadas. A veces me desespero y abandono. A veces corro para llegar al objetivo final sin pararme a observar todos los matices del camino. Soy un poco caótica, pero intento hacer las cosas que me nacen de dentro. Aunque a veces eso signifique que esas cosas que tenía en mente desaparezcan de mis planes. En realidad, cuando no salen las cosas tienes dos opciones. Dejar de intentarlo y cambiar el objetivo es una de ellas. Y no rendirse y gastar todas las vías posibles hasta lograr eso que tú quieres es otra. Si tuviera que elegir cuál de estas dos opciones describe mejor a la invitada de hoy, creo que todos lo tenemos más o menos claro. Demos la bienvenida entre el cielo y las nubes a la persona que no se rinde hasta lograr lo que quiere. Bienvenida, Mimi. ¡Qué mona, por favor! ¡Yuuhu! Te iba a decir, lo estabas leyendo y estaba diciendo, se está escribiendo a sí misma, es súper Aries todo lo que está diciendo. Es que tenemos mucha conexión de Aries, en realidad. Sí, un montón. Oye, me hace mucha ilusión que estés aquí, pero muchísima. Y a mí. Y qué bonito te ha quedado todo. ¿Te has visto? Estoy muy orgullosa de ti. Qué mona eres. Que lo sepas. Qué bonita eres. Y yo de ti, yo creo que eres un ejemplo para muchas niñas que te escuchan, que te ven. Y que estés hoy aquí también, como hablar y abrir melones y de repente, ¿sabes? Que no tengamos ningún tabú de muchísimas cosas. Yo creo que también eso mola. Así que muchísimas gracias por venir. A ti por invitarme. Luego hay una cosa que digo, porque aquí en plató, así entre nosotros, venían y te decían, ¿quieres café? Te pongo el café. Lola, te pongo el café. ¿Cómo te tenemos que llamar? ¿Lola, Mimi? Ve tú, Mimi. Tú no me puedes llamar, Lola. Yo te llamo Mimi. A tal altura de nuestra relación. No, yo te llamo Mimi. Pero tú, ¿cómo te sientes más cómoda? O para ti, ¿qué es? Hay amigos que me han conocido después de la música, que son muy amigos y me llaman Lola, pero porque la han cogido de costumbre y me han conocido así y it's okay, ¿sabes? Y pueden ser súper amigos. Por ejemplo, Tini me llama mucho Lola, ¿sabes? Y es súper cercana. Pero no sé, lo de Mimi es que al final yo me vuelvo si me llaman Lola o si me llaman Mimi. Ya, no, caso les has hecho a todos, también te digo. Mira, aquí para empezar y romper un poco el hielo, tenemos una sección que son los hot takes. Entonces, te voy a pedir que me digas tu hot take del que no te bajes. No me bajo, y esto es muy controversial, de que las croquetas no son para tanto. Y lo dices aquí, en España, que somos de croquetas. Y lo digo aquí, tú no sabes la putada que es la te... Porque tú sabes que a mí me gusta mucho compartir cuando voy a los bares. Y me encanta pedir para picotear. Me encanta el picoteo porque me harto de comer mucho rato la misma cosa. Y cuando dicen croquetas, es siempre tema de conversación decir que las croquetas no me gustan. Pero es que no me gustan las croquetas. Yo opino que las croquetas buenas no se toman en bares ni en restaurantes. O sea, depende de qué restaurante sí, pero para mí la croqueta es como de mi abuela. De tu casa, total. Y ya, ¿sabes? En plan, no es... Pero es que ni esas, tía. A mí me gustan las croquetas un poco más rollo boletus, tal, no sé qué, es así, ¿no? Más de diseño. Las de jamón, tal, no. O las de pollo. Esas en casa. Bueno, te las puedo medio comprar. No estoy... ¿No eres la más fan de la croqueta, entonces? No, prefiero otras cosas en la vida. Yo también. Sí. Muy bien, me gusta esa. Yo te voy a contar una que tengo que reconocer que antes de contarla he avisado a Ari y le he dicho, si la cuento, ¿es too much o no? ¿Y qué te ha dicho? Me ha dicho, cuéntala, tía, si no pasa nada. Dices bromita. Es que a mí las tías me gustan, me atraen tal, no sé qué, pero creo que no, y lo defiendo a muerte ahora y llevo tiempo defendiéndolo, no podría tener una relación sentimental de pareja, de amor, de pareja, de amor, con una tía. Eso no lo puedes saber, como no puedes saber un montón de cosas en la vida, si no te pasan. Ya. Bueno, es la... Pero es mi opinión. Pues la mía es esta. Vale. No, pero es como... Ok, no te voy a intentar convencer. Es como que no lo visualizo, no me imagino, ¿sabes? En mi experiencia creo que es muy diferente, es lo único que te puedo decir, es muy diferente. Yo, por ejemplo, cuando he roto con un tío, me ha costado mucho más mantener la amistad y cuando lo he dejado con una tía no he tenido ese problema. Mira, Ari, que yo lo digo mucho, la gente va a pensar, ¿quién coño es Ari? Ari es mi mejor amiga, trabaja conmigo, entonces está como en mi día a día muchísimo. También es amiga mía. Sí, está por ahí escuchando. Somos todos amigues. Y Ari tiene, no sé por qué, como que atrae a gente muy buena. O sea, todos sus novios o todas sus parejas, ligues, tal, son como gente muy buena, pero muy buena. Que dices, no puedo ser tan buenazo. Eso es hermoso. A mí es que muchas veces lo pensé y digo, a mí me va la marcha. También es verdad que cuando los conozco o les conozco, no son como son realmente, pero como si yo lo viera en el trasfondo, el momento este de complicado, como que yo en el fondo lo sé, pero no se muestra de primeras. Y tú lo estás visualizando y aún así te da igual. Sé que hay algo complicado. Es un tema de algún daddy issue que debo tener por ahí de querer salvar la situación de esa persona. Un poco perfil salvador, de repente, de querer... Cien por cien. Me atrae muchísimo como sentir que yo estoy ayudando a la otra persona. Me pone. Vale. Y ahora te voy a pedir una hot take que te hayas bajado. Vale, está. Creo que... No sé si te la he contado ya, pero si no, te la he contado mejor. Por favor, llevo toda la vida con un instinto maternal de locos. De hecho, hace poco encontré una entrevista en la que yo salía diciendo, la típica, ¿eh? ¿Cómo te ves en 10 años? Y yo, madre, madre, pero con la boca grande. ¿De cuánto haces eso? Antes, puedo casi asegurar que ves de antes de la pandemia, pero tampoco estoy segura, pero como de dos años. Vale. Y de repente, tía, me he bajado. Ya, yo creo que hace... A lo mejor te hablo de hace un mes o así, que me he visto, ay, qué bonito. Cada vez que te digo algo de Roma, te emocionas y te encantan. Y me encantan los niños, pero me he bajado totalmente de la opinión de que quiero ser madre. En plan, no quiero ser madre nunca. Pero igual, oye, lo guapo de ser humano es que puedes cambiar de opinión constantemente. Que hay una cosa que a mí me toca mucho los cojones, que la gente es como, ah, bueno, pero es que tú dijiste. Ah, no, pero es que tú pensabas de esta manera. Ah, no, es que eras del Madrid, ahora eres del Barcelona. Pues mira, es que la gente... Evoluciona y cambia. Sorpresa. Qué aburrido estar toda la vida haciendo lo mismo, pensando lo mismo y diciendo lo mismo. Yo ahora mismo, en esta etapa de mi vida, me he dado cuenta de que no quiero ser madre. Nunca. ¿Por qué? Te he dicho antes que te admiro un montón, ¿no? Te admiro por muchas razones. Por lo profesional que eres, por lo buena tía que eres, porque eres la leche en todos los sentidos. Pero que seas madre me parece top. O sea, top. O sea, yo no sé mi madre cómo lo ha hecho conmigo. Es como... O sea, yo con 19 años me fui a China. Y mi madre se lo tuvo que tragar, ¿sabes? Claro, o sea, imagino que ahora, porque es muy pequeña, ¿no? Pero realmente, cuando tienes hijos, lo que haces es ayudarles a crear su futuro para que un día vuelen y tú puedas decir, sí, hija, vete. Y que no te mueras por dentro. Pero yo también me imagino a mi madre, en el momento cuando yo le digo, no, me voy a vivir a Madrid, y es Madrid, y ella vive en Barcelona, que a mi madre se le hace un nudo en la garganta de, vale, no voy a estar a media hora de coche por si le pasa algo. Y es Madrid, no te estoy hablando de China. Ya, ya, total. ¿Sabes? Bueno, pues me parece bien que hayas cambiado de opinión. También te digo, eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? Treinta. Es jovencísima, quiero decir. No sé, es que, aún así, es que no, 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 no. De verdad, o sea, no sé cuánto, cuánto de preocupada podría llegar a estar. Me da mucho miedo estar preocupada. Igual es porque he tenido un año, 2022, así como un año de pasar muchas emociones muy duras para mí. Y solo pensar en la maternidad y ya en la preocupación que tenía por muchas cosas y sumarle la preocupación que puedo tener por un ser humano pequeñito, se me ha hecho bola, ¿sabes? Como ya mi vida es bastante intensa, I can't. Ya. 2022, ¿por qué dices que ha sido duro? Hostia, tía, pues... He sentido la pérdida por primera vez de un ser querido, que eso no lo había vivido yo en la vida. O sea, yo tenía, pues hasta hace un año prácticamente, era como, decía con la boca muy ancha, me quedan mis cuatro abuelos, ¿sabes? Y primero falleció mi abuelo Pepe y ahora mi abuela Pepa, que era como mi persona más querida. Aries, del 1 de abril, una genia, una tía súper divertida y de repente es como, conozco la ausencia y es horrible. Lo he pasado fatal. Es que para mí conocer a mi abuela en la edad adulta y como debatir cosas que nunca hubiera pensado que iba a debatir con mi abuela, con la que me llevo tantísima edad y que tiene una manera de pensar tan diferente. Yo le he hablado de todo y cuando te digo de todo, es de todo. Claro, o sea, ella ve todo lo que haces. Bueno, sí, yo tengo la sensación de que sí, pero eso ya vamos a entrar en temas cósmicos. No, pero sí que ha visto, o sea, como tu... Ah, sí, claro. Tu comienzo, tu... Bueno, de hecho, a mí me dio una cosa que me tocaba mucho los cojones, tengo que decirte, que esto tú entiendes un rato, era cuando en la tele salía algo referente a mí que era mentira o que era dañino. Y mi abuela estaba en cama, ya, viendo, o sea, viéndolas pasar y un día vi en la tele una mierda que se inventaron de mí y fue como, tío... Y al día siguiente yo tenía promo y me preguntaba en la entrevista, ¿cómo llevas...? O sea, que se ha dicho esto y esto y cómo lo llevas. Y digo, pues, ¿sabes qué? Digo que es fatal. Lo llevo fatal porque mi abuela está viendo la tele, lo que le emociona a ella es ver a su nieta y estás ahí diciendo mierdas que son mentira. Y me estáis jodiendo a la persona que más quiero en el mundo. Y tú, encima, tener que dar explicaciones de no hagas caso a esto que ves, abuela, tal, porque tal... No, lo que hizo mi madre fue vetar esa cadena en mi casa, en la tele de mi abuela, hasta que se fue. Bueno, claro, por proteger un poco a tu círculo, que si no, al final... Yo quiero saber también cómo lo has vivido tú, eso sí es... No sé si tiene que ver con que desde pequeña ya fueras bailarina y eso a lo mejor es como un nivel de exigencia muy heavy o es simplemente tu manera de ser, que es como que con todo lo que haces lo haces así y ya está, ¿sabes? No sé muy bien qué es. A mí me hacen mucho la pregunta de ¿tú te imaginabas que te iba a pasar esto? Y yo creo que esperan que diga que no, ¿sabes? Claro, claro que me lo imaginaba. Yo me acuerdo de un sueño recurrente que tenía cuando era pequeña, que me veía yo en un escenario en el hall de mi colegio cantando para todos los niños. ¡Qué fuerte! Y yo no sabía... O sea, te quiero decir, mira, para que tú veas, una clase de baile, o sea, ir dos veces a la semana a clase de baile, al mes te puede costar 30-35 euros en Granada o en un pueblo de Granada, más o menos. Eso es lo que te cuesta una clase de canto o media. Entonces, claro, yo claro que quería ser cantante, lo que pasa que no era posible para mi familia estar pagando clase de canto. Entonces yo me apunté a lo que me encantaba también, que era lo más rápido, la manera más rápida de llegar a un escenario cuando eres niño es apuntarte a clase de baile, porque te ponen en un escenario al toque, ya está. Baile, fin de curso. Exhibición de yo no sé qué. Y a mí lo que me gustaba era el escenario. Me flipaba. Y es muy curioso, como siendo tan chica, a mí me preguntaban qué quería ser de mayor. Y yo sin pensarlo medio segundo decía cantante y bailarina. Pues muy bien. Con Tommy, coño, ¿sabes? Era como, lo tengo clarísimo. Entonces te lo imaginaba. Pues que si no me lo hubiera imaginado, no hubiera tenido la determinación para perseguirlo durante toda mi puta vida. A mí, justamente esa pregunta de... Hace cinco años me preguntaron que cómo te verías en cinco. Me preguntaron eso más o menos hace cinco años. Y yo dije, yo en ese momento vivía en Barcelona. Yo dije, yo me imagino con hijos, no tenía hijos, me imagino viviendo en Madrid y me imagino trabajando en la tele. No estoy trabajando como tal en la tele, pero sí que he hecho cosas en la tele. Entonces es como, ¿cómo hace cinco años podía decir algo que luego se ha ido cumpliendo, ¿sabes? A pesar de todo el misticismo que parece que tiene, todo lo de la ley de atracción y todo eso, hay una cosa que es real, y esto es real, que dicen, el trabajo duro, hay que trabajar duro, hay que estar todos los días. Sí, obvio, que hay que trabajar duro, pero si trabajas duro y no tienes dirección, o sea, todo lo que tú has dicho de saber lo que quieres y los pasos que tienes que dar, si trabajas duro sin dirección, eres un pollo sin cabeza. Claro. Porque estás ahí picando, 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 pero ¿para dónde vas? ¿Dónde vas en realidad? ¿Qué es lo que tú quieres? Imagínate que yo estuviera aquí todos los días en el estudio, haciendo canciones, sin parar. Papá, 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 venga, una de no sé qué, una de no sé cuánto, una de chopito, una de tal, ¿sabes? De repente tengo una carpeta con 100 canciones, pero si no tengo dirección y sé a dónde quiero ir y cuál es mi sonido y qué es lo que quiero investigar y cuál es el concepto y todo, ¿qué estoy haciendo en realidad? Trabajar por trabajar. Y eso pasa. Porque hay un montón de gente que se tira toda la vida esforzándose, tío. Y los pobrecitos míos, o ellos no entienden la dirección o tampoco están bien acompañados de gente que les aconseje bien. Y eso es una pena. Yo tengo una pregunta porque tú, claro, sales, como que la televisión realmente ha estado acompañándote en tu vida. Ha sido como una herramienta, yo creo, ¿no? Para ti al final te ha dado visibilidad, no te ha dado todo porque no te ha dado todo, al final es lo que tú dices, luego está el trabajo, pero sí que a lo mejor te da un trampolín para tener más facilidades o tener más contactos o tener como... No sé cómo lo ves tú, ¿no? Al final te ponen en un sitio, tú decides cómo trabajar luego o qué hacer. Yo imagino, por cosas que se han dicho, cuando salís de un reality o de Operación Triunfo o tal, hay mucha gente alrededor que quieren que seas de una manera, ¿no? En mi caso no, pero porque en mi caso yo no era la gallina de los huevos de oro. Yo fui la primera expulsada de mi edición. Entonces, para ellos no era ningún tipo de pérdida, si a mí me iba mal. Ya. Entonces, ¿cómo que te dejaron libertad para poder hacer lo que tú quisieras? Bueno, me dieron 500 euros para hacer el vídeo, ya no quiero nada, o mil creo que fueron, y le pagué yo a mis bailarinas en un sobre. Qué fuerte. Claro, si me iba bien, perfecto. Si me iba mal, pues bueno, le chupaba un huevo seguramente. Ya, que eso habría cambiado muchísimo si tú hubieras sido ganadora o de las finalistas. Claro, pero es normal, también te digo, es normal. O sea, si tuvieras de estar tres meses que todo el mundo te ve, levantarte, comer, cantar, te están viendo en una casa 24-7, la gente se enamora de ti, tienes un fandom desorbitado, pues por cojones van a querer que te salgan las cosas bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue que estuviste? Yo dos semanas. O sea, que tampoco intensamente, tampoco es que lo vivieras como muy intensamente, ¿no? No, no, es que no. O sea, yo te puedo hablar, si quieres, de fama revolución, no me acuerdo mucho de lo que pasó, la verdad. ¿Por qué? Porque fue un poco traumático y mi cabeza como que lo ha borrado. Porque desarrollé como los problemas para dormir y la ansiedad y un montón de cosas. Como que nacieron todos ahí un poco. Sí. Entonces como que no me acuerdo muy bien de cómo fue fama para mí. En Ote estuve poco. ¿Pero recuerdas como esa etapa mala? No mala, pero yo tenía 18 años. Los 18 años míos no son los 18 años de las niñas de hoy en día. ¿Entiendes? Entonces yo vengo de un pueblo pequeñísimo. En mi pueblo yo bailaba en las escuelas del barrio y para mí llegar a través de un casting a un programa de televisión en Madrid. Ciudad no había pisado nunca. En Madrid, para conocer a un montón de bailarines que bailaban que te cagas, que habían estado en Nueva York, en no sé dónde. ¿Sabes? Yo estaba como súper desubicada. Y a mí me cogieron seguramente porque cascaba seguramente en el casting de locos, porque tenía muchísima ilusión y porque he sido una personajilla toda mi vida, ¿sabes? Me piso especialmente a los 18, porque yo ahora veo lo que hablábamos de que la gente cambió muchísimo. Pues imagínate, yo me veo ahora en mi vídeo de fama y digo, esa no soy yo. Supongo que a mí me pasa también, en todos los mundos pasa, ¿no? La competencia, las excepciones por trabajo o las amistades que pensabas que eran súper verdaderas o lo que sea y luego de repente, no, no quiero que entremos en nada, que no quieras entrar, ¿eh? No, 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 podemos entrar si quieres, claro que sí. No, pero imagino que al final, cuando eres conocido, cuando tienes éxito, hay mucha gente también que se acerca a ti o se siente atraída por lo que te envuelve y no por lo que eres tú, ¿sabes? Y a lo mejor como que se dejan llevar más por todo el envoltorio, las cosas bonitas, las cosas fáciles, el dinero, tal. Eso es triste, pero es más triste cuando la gente que estaba contigo desde el principio cambia. O sea, no cambias tú, que te están pasando las cosas, pero hay gente que está a tu alrededor que cambia. Y dices, guau, yo estoy aquí intentando mantener los pies en el suelo todos los días de mi vida y los tengo, porque sé muy bien quién soy y a la que... a la que tengo más ansiedad de la cuenta o maestres de la cuenta, ya me bajo al pueblo para acordarme desde que hay otra vida que no es esta, que también es maravillosa y que puedo volver cuando quiera. Hay una cosa que a mí me ha gustado mucho de ti y es el otro día coincidimos de fiesta y tú ibas con tu grupo de amigos de toda la vida y estuviste ahí como a tu bola, pero eran tus amigos de toda la vida. Y yo creo que al final también, eso dicen mucho las personas, porque es muy fácil para vosotros como subirse a la parra, estar en una nube de, guau, yo lo peto, soy una diva, tal, pero mantener como a tu gente, ¿sabes? Como que te hace aterrizar un poco y poner realidad. Es que ya los veo poco, ¿sabes? Y cuando vienen del pueblo para Madrid o algunos que son del pueblo pero viven en Madrid, pero también los veo poco porque he trabajado en otra cosa, entonces cuando vienen, que es que los tríos me los llevan a ver, quiero estar con ellos porque me encanta ver cómo disfrutan ese tipo de cosas conmigo, ¿sabes? O cuando me los llevo a un palco de un concierto y lo ven desde el mejor sitio o, ¿sabes? Todas esas cosas para mí las disfruto el triple cuando las hago con ellos. O sea, para mí, mis conciertos más increíbles han sido cuando han venido ellos a verme y yo sé que ellos están en el público. Mi primer within, putada que no lo pude ver por un agujerito, tía. Ya, o alguien grabándoles para luego tú ver ese momento, ¿no? Porque hubo uno que me dijeron, o sea, yo no lo he visto llorar en la vida y me dijeron, yo vi la lagrimilla caer cuando saliste al escenario. Digo, mierda, ojalá haberlo visto, tío, le tienes que haber puesto una cámara oculta o algo. Son increíbles, tía. O sea, ahora nos vamos en fin de año a Londres y estoy súper emocionada. ¡Qué guay! Estoy súper emocionada porque para mí es como, mira que he viajado este año, he ido a Argentina, he ido a Chile, he hecho un montón de cosas, pero hacer un viaje con mis colegas hace tanto que no lo hago. Claro, y con los tuyos y por puro placer de verdad. Total. Luego es verdad también, porque a mí eso me ha pasado cuando, a ver, no a tu nivel, evidentemente, pero mis amigos del cole, me acuerdo que cuando hacían las típicas cenas de Navidad de vamos a reencontrarnos tal, y dije, ¡ay, qué guay tal! Y de repente me enteré que había un grupo que se habían dedicado a criticarme, rollo, claro, ¿por qué está tal? Y dije, ¡jo! Yo tenía como la ilusión de reunirme con todos y dije, ¿para qué voy a ir ahí? Que haya gente falsa, que de repente, a lo mejor, te pienses de verdad que son tus compañeros de toda la vida y a lo mejor por detrás están criticándote. Dije, es que no quiero perder el tiempo con eso, prefiero a mi gente. O sea, quiero decir, en los momentos estos de éxito, es verdad que se te acerca mucha gente por interés y tal, pero también es un buen momento para hacer criba de, vale, pues eso no me compensa. Esta gente, yo me la esperaba de una manera, no me compensa. Que duele, evidentemente duele, porque tú tenías como una imagen de cada uno, pero, pues mira, a lo mejor, este momento tuyo de éxito, ha ocurrido para que también te des cuenta de quién sí y quién no. Inevitablemente, el círculo se... Total. Pero, ¿qué te voy a contar? Es que, a mí lo que me da es pena. Es que ni siquiera me puedo enfadar. Me da mucha lástima. Porque digo, es hablar por hablar y yo de verdad le tengo cariño a todo el mundo. Genuinamente. Y me pongo en la piel del otro y pienso, ¿por qué cojones habrá dicho esto? ¿Sabes? O sea, no sé por qué, pero, no sé si es por haber estado viviendo en tantos sitios, por la serie de cosas que me han pasado, que he intentado como desarrollar una empatía a nivel lo máximo que he podido. y necesito perdonar todo el rato. Porque vivir con rencor es un agujero en el pecho que no me apetece tener para nada. Pero no me apetece. No. Es que, yo te entiendo, porque al final, por mucho daño que te hagan, al final, creo que es más fácil quedarse con lo bueno. De, pues mira, en ese momento éramos felices, nos lo pasábamos bien, conectábamos y por circunstancias de la vida, pues la vida te iba por caminos distintos, te vas separando y ya está. Como intentar quedarte única y exclusivamente con lo bueno, porque si no te haces daño a ti misma, es que no tiene sentido. Aunque a veces te das un poco la pared, Porque todo el mundo no es así. Ya, pero tampoco podemos pretender que todo el mundo actúe como nosotros, ¿sabes? O como a ti te gustaría, porque si no es cuando llevan más decepciones aún, porque te esperas, vale, pues a lo mejor le digo esto. No, dices, yo he hecho todo lo que podía, o sea, yo he hecho todo lo que estaba en mi mano para tener una relación cordial, para demostrarle que, mira, nos quisimos, estuvimos muy bien, no ha podido ser, pero si la otra parte no quiere es que ella, yo he sufrido esa impotencia, ¿sabes? Ya. La estoy sufriendo y es como, bro. Llega un punto también que se te acaba la paciencia, o sea, quiero decir, puedes intentarlo, pero, o sea, es cosa de dos, no puedes hacerlo todo tú. Luego, para quitarle un poco de intensidad al asunto, vamos a entrar en el mundo TikTok. ¿Tú crees que hay artistas que hacen música única y exclusivamente para TikTok? Creo que hay artistas que lo intentan, pero creo que no funciona también. Yo creo que es más fácil con la música urbana, ¿no? O sea, de repente ves, yo he visto cosas de gente haciendo que no pega la música en TikTok, haciendo trends de TikTok que dices, no lo fuerces. Y luego también están los sellos a veces diciéndote un bailecito para esto y dices, hermano, que esto no le pega a un bailecito, que no le pega. Yo porque hago música bailable, pero hermana, ¿y si no? Pero, mira, te voy a poner un ejemplo de mí misma, ¿vale? de, bueno, no lo planeamos, pero en calle era un tema que se quedó con Wayne y Cauti. Y había un trozo que decía, ponte el cinturón, estamos ahí, modo avión, cámara y acción. Entonces, ya esa canción ya era mucho hecha y ni siquiera estaba tan pegado TikTok cuando la hicimos. Pero de repente cuando la íbamos a sacar dijimos, hostia, esto puede estar guapo. Se pegó más el TikTok que la canción. Yo hay trozos que escucho de TikTok que no sé qué canción es. Pues pasaba lo siguiente. Luego te pongo un ejemplo de éxito máximo, ¿vale? Pero ahora te voy a decir lo que sucedió y ya te digo sin planearlo. Yo llegaba al concierto y la cantaba y me daba un poco de coraje que cuando yo hacía, ponte el cinturón, la gente hacía como, ¡ah! Y era como, me cago en todo vosotros, hermano, ya no la canto más. No, que ahora se van a empezar los fans que no la canto por eso. No, mentira, me encanta la canción. Pero, para que tú veas. Y ahora te pongo un ejemplo de lo que pasó con la niña en la escuela. La niña en la escuela, yo digo, tiene bailecito, o sea, no sé. Sí, hicimos como un bailecito, pero subimos el baile del vídeo, que era un baile de mi coreógrafo Juan, que sabíamos que no le iba a replicar a nadie porque al final era un baile de bailarín y dijimos, esto no lo hace nadie, lo hice con hendy, pero como que al final nadie lo replicó. Pues, ¿qué pasó? Que a alguien se le ocurrió empezar a subir fotos de cuando eran pequeños y era... Ese tren. Joder, lo hizo Laura triunfando. Y, claro, ¿sabes? Como fotillos de cuando eres pequeño y era pues menos agraciado y luego fotillos de cuando ya eres el fucking Disney. Haber hecho el glow up de la vida. ¡Ay, no me acuerdo de que lo habías hecho tú! ¡Qué mona! Luego te lo enseño, pero ahí salía yo con mis pelos rizados y mis brackets, ¿sabes? Entonces, claro, pasa esto y pasa con el estribillo y pasa que a la gente le da nostalgia y tú no planeas nada ni nadie planea nada ni te lo esperas y de repente es viral y no sé cuántos millones de vídeos tiene esa canción, pero... ¿Tú crees? Porque yo he visto, el otro día vi un TikTok tuyo que decías como el TikTok este de... hay como el de... como que te cabrea que digan... ponías... ¡Ay, es que todas las canciones de... Es el de un poco loco! Ese. Todas las canciones de Lola Indie son iguales y también la misma gente oye, haz más reggaetón. Sí, es el de... Claro, es que me encantaba el tren y digo ¿qué es esto que la gente me pone un poco loca? y pensé hermano, o sea, ya en 2022 decir que todas las canciones de Lola Indie digo, o sea, no estoy hablando de tercera persona como de... De esa persona que no conocemos y que no está aquí. Por decir así, odio la gente que habla en tercera persona que es feo. Bueno, que todas las canciones son iguales, decirlo en 2023 casi ya, ya. O sea, que lo digas en mi primer disco aquel arre que era un disco entero de reggaetón casi, te puedo decir ok, pero ya te ha pasado, ¿sabes? Ya he hecho, creo que no me queda ningún estilo más por hacer, literalmente he hecho electrónica, en este tema hay un cacho, en la discoteca hay un cacho de cumbia, he hecho funk carioca, he hecho por supuesto reggaetón, he hecho baladas en mis tempos, he hecho baladas de hincharte a llorar, he hecho de... no sé, creo que no... Me estás hablando de géneros musicales que no tengo ni puta idea de música. de todo, música es para todo tu estado de ánimo. Y de repente, claro, es como, Lola, ¿cuándo vas a sacar un perreo? Y es como, pues Nora, ¿qué solo hacía reggaetón? Yo el otro día me acuerdo que estábamos ahí en casa con unos amigos y que Álvaro estaba ahí tocando la guitarrica y tú ahí cantando y ya te picas en plan, ¿ves? Si es que lo que dicen al final va a ser verdad tal y tú cantando todas las canciones y las sigo adaptando. en lo mismo acorde. Diga, ¿cuál fue? Sí, como que metimos mujer bruja, cuatro besos y otra más en lo mismo acorde. Una noche divertida. Sí, nos lo pasamos muy bien. Sí, yo antes me reía y eso creo que lo he dicho alguna vez aquí en el podcast porque es como que pensaba desde fuera, joder, la gente famosa solo está con gente famosa. O sea, como que no entendía por qué actores con actrices, un montón de cantantes con cantantes. Como que todo el mundo tal, luego con el tiempo también te vas dando cuenta que es más fácil que te entiendan en muchas cosas. Eso o alguien que te conozca de siempre. Muy bien. No sé, depende. Yo ya me estoy quitando de la farándula. Estoy diciendo, mira, ya no. Ya no apetece. Ya no porque mucho ruido. Mucho... Un poco de calma de repente. Mucha gente opinando, tal y cual. Que al final lo que tú dices es que dónde voy a poner el huevo si estoy todo el día en este entorno es normal. Pero, por ejemplo, no estoy segura, pero es que no quiero decir nombres porque es una putada porque me estoy metiendo en la vida de la gente y no viene a cuento. Porque yo sé de varios cantantes muy conocidos mundialmente que están con su novia de toda la vida del pueblo. ¿Sabes? Y es como... A lo mejor eres la persona que más te va a entender. Claro, porque has visto toda tu evolución también. Y te mira desde un lugar que no está... Opina de otra manera, lo trata de otra manera, hay un punto de admiración que está guay si lo hay. ¿Sabes? Es como... ¿Qué te digo yo? Puede ser bastante sano. Yo por lo menos lo idealizo bastante eso. A lo mejor es más normal, más de pies en la tierra de dejar todo lo demás, ¿sabes? y como volver un poco a la realidad. ¿Quién sabe? Y volviendo a la realidad... Lo mejor de los dos mundos, Jala Montana. Eso sería increíble, ¿eh? Bueno, tú un poco lo haces. Cuando quieres Mimi y cuando quieres Lola. Es un transformer, eso. Eso es increíble. Ojalá. Me voy a inventar algo así, como... Laura, ¿cuál sería tu nombre, Drag? No sé, voy a pensar. Vamos a ver ahora una gente muy maja que es la gente que te sigue y que quiere preguntarte cosas. Entonces, vamos a ver un vídeo que nos preguntan cosas. Ok. Y a ver qué nos dicen. Lola, ¿quién prefieres? ¿Teta en gana o Jungbif? Vale. Venga, mojate. Aquí tengo un pequeño dilema porque Jungbif es de Granada y lo de Granada... ¿Vais a muerte? ...siempre es superior. Pero he escuchado mucho más a Pucho y ha hecho el mejor disco de hace mucho tiempo. Entonces, para mí, el madrileño... a mí me gusta de Granada también. Hola, hola. Mi pregunta es saber si te has metido en el DM de alguien para pedir algún tipo de colabo a alguien famoso. Sí. ¿Y te han contestado? Sí. Vale. Si te dijera la de colaboración que he conseguido yo así... Claro. O sea, al final, Instagram da muchas facilidades para todo. ¿Quiere algo? Búscate la vida. Mira, Madonna decía, el que quiere algo, que lo pida. Dice, si tú no pides cosas no te van a pasar. Y luego, el que quiera peces es que se moje el culo. Es que eso es de toda la vida, de todos los dichos, de todos los idiomas y de todas las personas. Si quiere algo, pide. Si no pide, ¿qué coño te va a dar? No te va a llegar solo. ¿Nada? ¿Y alguna vez te han dicho que no? Sí. Y me han dejado tirada a dos días del videoclip. Pero no voy a decir quién fue. Pero a Rierito somos y en el camino nos encontraremos guapo. 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 Tenemos una pista. Tenemos el sexo. Tenemos el sexo en el personaje. Hola, Lola. ¿Cuál es el artista urbano que más te gusta y cuál es el que menos? La que se nos tiene que dejar. Queja de puta la gente, ¿no? Artista urbano que menos me gusta, evidentemente, por abusador, cerdo, asqueroso, R. Kelly. Sin ningún... De hecho, creo que está baneado en Spotify y ahora ha habido una movida porque se ha subido un álbum medio solo. ¿Se va a incultar si te digo que no sé quién es? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Es de la banda sonora de Space Jam. ¿En serio? Oh, wow. Sí. De hecho, ¿te acuerdas de la canción de Lady Gaga? Ahora que hablábamos de Lady Gaga de Do what you want, do what you want with my body, do what you want, don't stop this body. Soy más de Rihanna yo. Pues la canción creo que solo está en Spotify ya con la versión de Cristina Aguilera pero ya no está la de R. Kelly. Lady Gaga la mandó bajar como reina que es. Pues muy bien. Entonces, el que más, artista urbano, que más me gusta. La artista urbana que más me gusta en este momento, sin duda, y porque Reynona ha tenido un año increíble, es Karol G. Muy bien. Si tengo que elegir, hago una. Pues muy bien, te has mojado. Yo pensaba que te tirarías para atrás. Me da un poco todo igual, la verdad, hasta la altura de mi vida. Ya. Como si tuvieras 60 años aquí, hasta la altura de mi vida. Ay, una señora. Y ahora para acabar, vamos a jugar a un bingo. Tengo una carpetita para ti, que tú querías una carpetita. Yo quiero una librita, siempre. Ten. A ver. Y un boli. Bingo del perreo. ¡Oh! No se puede leer esto, que la lío ya. Sí, sí, se puede leer. Es el bingo del perreo. Entonces, tenemos seis preguntitas y tenemos que tachar si hemos vivido eso o no. Yo siempre cuento estas cosas. La gente que me escucha... Normalmente lo hago con chupitos. Otro día lo hacemos con chupitos. Otro día con chupitos, venga. Venga, me he lesionado perreando. No me he lesionado nunca, tía. ¿No? ¿Ni bailando cuando baila? Clarísimo. O sea, me han dado tirones, rollo ir al fisio, pero no me he lesionado tipo heavy, como bailarina Mónica, la pobre, que se le ha lesionado durante un año el cruzado. Horrible. O sea, lo peor que le puede pasar a... que le ha pasado a Alexia Putellas también. Justo. Pues una putada. A mí, gracias a Dios, no me ha pasado una lesión como grave. ¿Tú? Pues no, yo sí perreo, o sea, quiero decir... Tú lo haces un poquito, sí. Sí, pero es una vez cada mucho tiempo. Claro. Nada, esta no la tachamos. Vale. ¿De vez en cuando eches menos una balada o un tema lento? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y grabas cosas que, imagino que sí, que has grabado muchas baladitas que no salen, ¿no? Mira, hermana, no, todas las que hago salen. ¿Sí? Y eso es lo más fuerte de todo, porque yo soy corazón frío en plan, me gusta mucho escribir canciones de despecho, porque desfogo, ¿sabes? Y si yo voy al estudio para desconectar y me pongo a hablar de mi mierda, me toca llorar en el estudio. Ya. Entonces, depende de la confianza que te haga con el productor, aunque yo soy súper open, for it, pero la que he escrito para el disco nuevo es... ¿Nos quieres hacer un adelanto así, tonto? ¿Te puedo contar sí? Te puedo contar de lo que habla. O sea, logré explicar en una canción cómo me siento con lo que me ha pasado con la situación de ser cantante de repente y que te pase todo esto. Esa es como la primera parte de la canción. Habla de la soledad del éxito. Hay otra parte que habla de mi TCA. hay otra parte que habla de mi relación con mi madre y de cómo yo le hablo de mi ansiedad. Jolín. Todo eso en tres minutos de canción. O sea, intensa, vamos. Es volcar todos los miedos en una canción y no tengo ni puta idea de cómo lo he hecho. Y otra cosa más oscura que no la quiero decir porque creo que el arte está también para decir lo que no eres capaz de decir y creo que es muy feo decirlo pero eso sí que es una pandemia real. Bueno, ahí también yo creo que lo bonito de la música es que cada uno la hace suya, ¿sabes? Y de todo lo que tú cuentes también cada uno se lo lleva a lo que cada uno haya vivido. Por eso te digo que cada uno cuando lo escuche sacara sus conclusiones. Saque sus conclusiones. Ay, cuánta intensidad, niña. Estamos hoy. Jolín. He borrado vídeos de fiesta después de publicarlos. Es que yo lo subo a mis hijos. La puta es equivocarte, tía. Buah. A mí me pasó una vez me pasó una vez pero con una foto de mi hija de mejores amigos. Me duró nada un segundo pero había gente que hizo pantallazos me acuerdo. Se le veía un poco de perfil así tonto, ¿eh? Yo, vamos, el disgusto que me pegué porque yo me sentía hiperculpable porque para mí es... Ya. ¿Sabes? Pero así de fiesta bueno, alguno he borrado. De esos que sube en plan que está súper on fire en ese momento y luego lo sube si a la mañana dices uy, 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 uy. Pero cuando no era tan conocida. Ahora cuando... Sí, no. Ahora ya estamos un poquito más adiestradas. Sí, ya vigiló más. Pero, tía, yo borro un montón de cosas, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Estoy súper insegura. Pero también tiene que ver con el estético. Como que me gusta tenerlo todo como... pero en stories da igual, en realidad. Yo me emparanoio hasta con el color de los stories. ¿Qué dices? Te lo juro. Tengo como... Un Instagramer aquí, tenemos. No Instagramer, pero es parte del artista, tía, como de... Bueno, sí, claro. A veces sube cualquier miedo y digo, tía, ¿para qué subes esto? No es bello, no es arte. Ella, artista. Qué asco. Bueno. Bueno, he borrado... Vamos a decir que sí. Sí. Venga. ¿Alguien ha malinterpretado mi baile con tirada de trastos? Mi baile, mi cualquier cosa, vamos. Ya, pero imagínate, estás en una discoteca, empiezas a bailar con alguien y... Uy, este se ha pensado que yo estoy aquí tirándole la caña. ¿Te ha pasado? A mí sí. Es que me... Hace muy poco, en realidad. A mí sí. Yo es que me bebo dos copas y es que le tiro la caña a todo el mundo. Y no pasa nada. Es que para mí es súper divertido. Claro, pero si la vida está para divertirse. Para el coqueteo. Mira, a mí me pasa el otro día que me dicen... Tal vez no debería decirlo por si lo escucha alguien. Bueno, da igual. Me dice... Es colega, tal, no es amigo, pero es colega y dice... Bueno, es que en el juego de miradas te gané yo, tal. Y yo... ¿Qué juego de miradas? Yo no estaba jugando a ningún juego de miradas. Yo estaba bailando con grupo de gente. Bueno, pues gente que se piensa que con la mirada yo cautivo o algo. Y es que a veces no te das cuenta. Yo es que cuando me bebo... De verdad que cuando me bebo dos copas yo no sé. Tampoco es como que vaya zorreando ni nada de eso, pero la música, el ambiente, no sé qué. Bueno, y también... Esto es cuando no tengo pareja, ¿eh? Cuando tengo pareja la verdad que no. No. Pero cuando estoy soltera... La vida está para eso, para disfrutar un ratito, ¿no? Digo yo. Pues digo yo. O venga. O venga, vamos. He perreado en un sitio con profesionales del perreo latino. Mira, yo, cada vez que voy a una discoteca y veo bailarines, bailarines, bailar como... Digo, es que no voy a bailar. Tú tienes que venir a una de mis fiestas de After We Think que vas a flipar. Porque la gente se viene a la misma, ¿no? Porque pareces T-Pub Revolution. ¿Sí? Estás guapísimo. Yo estaría ahí rodeando, animando, ¿sabes? Lo guay es meterte si tú flipas. Claro, tía. ¿De coña? Que sí, coño. Que sí. Que no, que no. A mí me da coraje esa actitud. Bueno, pues... Hay que meterse en el corro. Primero hago unas clases de baile y luego ya sí eso voy. Yo te las doy. Venga. Venga, última. He salido corriendo de un perreo que me han hecho. Sí. Yo creo que todos, ¿no? Un poquito. Es que amor, a veces... Amor, es que claro. A veces... Es lo que decimos, que a veces hay gente que pilla la señal equivocada. Sí. O hay gente muy pesada. También. Y no pasa nada. No. Entonces, pues es caquea una... El otro día hubo mucho perreo evitado. Sí. Luego me lo cuento. Luego te lo cuento. Pane de cámaras. Y pero era como... Innecesario, ¿no? Innecesario. No te conozco y no sé... No. No pega ahora. No pega ahora. Déjame con mis amigos del pueblo de toda la vida. Estábamos en otra. Jo, estamos súper, súper a gusto. Y yo, chocho. Cuando quieras repetimos. Pues cuando quieras. Yo, de verdad... O sea, pero... Aquí, tu cielo. Dentro, fuera, dentro, otro cielo, otro... Donde quieras, cuando quieras. Estoy súper feliz. Hoy me preguntaban... A lo mejor no debería decirlo. A lo mejor esto lo tendréis que cortar. Pero hoy me preguntaban... De todas las que llevamos, ¿cuál ha sido tu favorita? Y yo creo que me quedo con esta. ¡Vamos! También es verdad que nos llevamos muy bien y que hay confianza. Pero como que ha fluido todo, súper guay, que al final es lo que queremos aquí. Así que espero que hayas estado a gustico. Qué guay. Tía, te deseo toda la suerte. Me parece un programa súper chulo. Me parece que eres lo más. Tú. Qué mona es. Lo más. Y que vas a conseguir todo lo que te propongas en la vida. Así que ve proyectando que si tele, que si madre, que si no sé qué, no sé cuánto. Todo lo que te propones lo consigues. Así que... ¡Vamos, niña! Muchas gracias. A cumplir su año. Y a todos vosotros, muchísimas, muchísimas gracias. Os mandamos un beso muy fuerte. Adiós a todas las cámaras. Adiós. Adiós. Sintonía creada y editada por Miguel Ruiz y Natalia Pardo.